¿Tú has llegado a nuestro programa en qué fecha, Yulisa? ¿Tú tienes acá cuánto? Casi tres meses y medio, creo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido pasó! ¿Y sigues teniendo 18 años? Sí. No, porque a veces la competencia se cumple un año más. 18 años. Tú me contaste a mí, Yulisa, que ustedes... ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde vives? En Cañete. Nací en Cañete. Naciste en Cañete, pero no vives en Cañete. En San Juan de Lirigancho. ¿Y hace cuánto viviste en San Juan de Lirigancho? Desde que tenía uso de razón. ¿Y cómo se le dice a la gente que viene de San Juan de Lirigancho? Porque a mí dicen de la rica Vicky, a los de San Juan de Lirigancho... San Juan de Lirigancho. San Juan Largochenses, ¿no? San Juanenses. No, no, son un éxito ser San Juan Largochenses. San Juan Largochenses. Y son siete hermanos. Y yo recuerdo que tu papi, que ese era el sueño, que... Ya se puede soltar, ¿ah? Ya. No busque conflicto, no busque conflicto. Tranquila. No, no, es que uno se queda a veces colgado ahí. No es sudor, son lágrimas. Para eso estamos, para eso estamos. Y yo recuerdo, no es que a veces uno se queda colgado ahí, bueno, la costumbre. Pero bueno.